El Cantón La Concordia recibirá a grandes exponentes de la danza latinoamericana y ecuatoriana. Esta mañana en rueda de prensa se anunció la realización del tercer festival nacional e internacional del folclor Renace La Concordia 2023, evento que está organizado por la Corporación Cultural Sariri y cuenta con el auspicio de la Alcaldía de La Concordia y otras entidades, entre ellas la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Núcleo Santo Domingo de Los Áchilas. El 26 da inicio en la ciudad de Quito, sí, ahí lo vamos a hacer en el teatro de la ciudad, de la ciudad de Quito. El 27 lo vamos a realizar aquí en La Concordia, el 28 se va a realizar en Santo Domingo de Los Colorados, Santo Domingo de Los Áchilas y el 29 se terminará el festival en la ciudad mitad del mundo, en la provincia de Tichinche. Durante la exposición, el vicealcalde Óscar Vélez, en delegación de la máxima autoridad municipal, felicitó a los organizadores y a todo el equipo de trabajo por ser embajadores de la cultura y dejar en alto el nombre del cantón a nivel internacional. Lo vamos a hacer por el compromiso que esta administración tiene con la cultura. Veo y conozco a muchos de los jóvenes que están en este momento allá adentro, que a través del arte expresan sus sentimientos, han podido conocer, viajar y rescatar culturas de diversos países. Y eso se logra con esfuerzo. Desde las 15 horas en la fecha antes mencionada, las 10 agrupaciones realizarán un recorrido a lo largo de la avenida Simón Plata Torres, luego ingresarán por la calle Luis Vargas Torres y llegarán hasta la calle Federico González Suárez, donde se realizará una ceremonia inaugural y las danzas. Son 120 minutos, es decir, dos horas y media más o menos de arte frontclaw, ritmo colorido, es decir, será un espectáculo que la Concordia se apresta a vivir. En esta ocasión se contará con participantes de México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia y Bolivia. Por Ecuador se presentan tres ciudades, Quito, Santo Domingo y la Concordia. Cada uno de ellos tendrá un máximo de 12 minutos para su intervención, que iniciará a las 17 horas aproximadamente.